Hola pubertos y demás personas, ¿cómo están? Pues abriré este canal de nuevo, el otro canal con Juan ya va a ser cancelado Hoy les traigo una invitada, se llama Alejandra, es mi hermana Pues este es el video del teléfono roto, el cual consiste en ponerse audífonos a todo volumen Y decir alguna frase a bajo volumen El otro video que tengo con Juan, lo dejaré en la descripción Pues va a seguir ese video como él nos lo va a quitar Bueno, veremos ¿Es una banda? Sí, es de Indy No entiendo nada Radiohead? No 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 entiendo No entiendo nada 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 Dale C-c-c-c-c-c-c-cars ¿Hans? Curs. Carro. Curs. 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 Hanks? Curs. 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 Hanks. Cars, no. Cars, cars. Cars. Little green cars. Little green cars. Una. Green. Green. Day. Green day. Sí. Ay no, eso estuvo muy fácil. No se vale, eso estuvo muy fácil. Además que él sabía de esa parte. Siguiente. Crapin. Dorian. Crapin. Rarian. Crapin. Cans. Crapin. No entiendo. Crapin. Kansas. Crapin. Kansas. Crapin. Transes. Crapin. 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 No, no voy a cambiar, es muy fácil Kra-ken ¿Raquel? Kraken Kraken Eso, no, pero esto que tra... ¿Quieren ver a mi perro? Mojito, muéstrate a la cámara, mojito Estoy gritando, parece Ahora ¡Ay, qué belleza! Héroes Verwest Héroes Iris Smith Héroes Héroes Del silencio Yo soy un duro en esto, por Dios Slayer Slayer ¿Y? Slayer Slayer ¿Ostero? Slayer Slayer Lo entiendo ¿Se rinde? Slayer ¿Estéreo? Slayer ¿Leyel? Slayer Le-yer Le-yer ¿Estéreo? Slayer 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 Jack Sky Sal Sky Jam Sky Say Sky Sam Sky ¿Con qué? Letra S Sam Sky Say Sky Slay Sky Sky Can San Sky Som Sky 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 Sam Sky Siguiente C Ferreira 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 Sky Ferreira Cyber Sky Sky Sam Ferreira Sky Sam Sky Sky ¿Skai? ¿Sal? ¿Skai? ¿Se? ¿Can? ¿Con S? ¿Con qué? ¿Skai? ¿Skai? ¿Skai Ferreira? ¡Skai Ferreira! ¿Ferry? ¿Ferry? ¿De? ¿Ferry? Esperen, esperen, esperen ¿De? ¿Raven? ¿Ferry? ¿The Raven? Treinta en inglés Treinta ¿Ferry? ¿Daren? ¿Ferry? ¿Darwin? ¿Darwin? Con T T ¿Th? 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 ¿Drawin? ¿Th? Es un número Es un número Es el treinta ¿The three? El treinta ¿Th? 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 D ¿Seven ¿Th? D ¿Th? 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 ¿Theven ! clockwise. Esteban. Esteban. dough. Esteban. 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 Van. Esteban. 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 Bamiac. Vinyak. Bindiak.stalan. ¿Con qué? ¿Qué letra? Bueno, esto fue todo. Haremos el conteo. En algún lado de la pantalla de pronto saldrá los marcadores. Como siempre, abajo estarán mis redes sociales. Suscríbanse, denle like, favoritos, lo que sea. Ella es mi hermana. Chao. Ah, y también dejaré el otro video que hice con Juan en la descripción. Adiós.